Te enseñarás más ahora mis ojos de ver Yo me rindo a tus pies y me arrepiento Señor Conozco que todo... ¿Está sonando así bien? Vamos a sentirlo Hola, vamos a ver Tú lo puedes ver Que en mi pensamiento no lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y olvidas te había oído Que en mi pensamiento no lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y olvidas te había oído Tus ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora mis ojos de ver Me rindo a tus pies Y me arrepiento Señor Bueno y todo Me rindo a tus pies Creo que no lo puedo esconder Por mi teечita Que en mi pensamiento no lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y olvidas te había oído Más ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Más ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Conozco que todo lo puede, Señor, y el pensamiento no puede soler de ti. Vos, Señor, sabía fielmente que Dios soberanía. Vos sabía fielmente que era, Señor. Vos sabías que tú lo estás a sustentar y que tú lo ibas a levantar, Señor, porque también dijo, yo sé que vive en el dolor, vive en el foro de lo que esté, y ahí me va a levantar, Señor. Creemos a tus promesas, creemos a tu fidelidad, creemos que tú existes y que tú eres real, que no te vemos, pero te sentimos, que no te vemos, Señor, pero hemos experimentado tu poder, que no te hemos visto físicamente, pero nuestra fe nos ha llegado, Señor, a ver esa gloria, a ver la gloria del Padre, a ver la gloria del Padre, Señor, porque debemos ser aprobados por usted, porque no buscamos la gloria de nosotros, no buscamos, Señor, la gloria, el dinero, la fama, Señor, sino buscamos la sonrisa del Padre, buscamos la sonrisa del Padre, Señor. Conozco que todo lo puede, conozco que todo lo puede, Señor, y mi pensamiento no puede esconder de ti, Jesús, alegría, conozco, Señor, que todo lo puede, adoramos tu nombre, Señor, la gente para ti, adoramos, conozco que todo lo puede, conozco que todo lo puede, que en mi pensamiento no puedo esconder, hablaba lo que no sé, hablaba lo que no entendía, ni si te oídas, ni si te oídas, ya había oído, conozco, Señor, conozco que todo lo puede, que en mi pensamiento no puede esconder, con lo que buscó si señor hablaba lo que no entendía y me oía me había oído más ahora mis ojos me ven yo te preguntaré y yo me enseñaré más ahora mis ojos me ven me rindo a tu piel y me abro el pie 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 conozco que todo lo puede que mi pensamiento no lo vuelvo a esconder hablaba lo que no entendía y me abro el pie 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 Amén. 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 Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Soy de Dios, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, ya te doy a él, y en el camino, en mi corazón. Yo no puedo esconder de ti, pero para decir esas palabras previo a ese sufrimiento, tuvo que haber pasado un sufrimiento bien grande. Tuvo que haber pasado y haber dejado todo. Yo conozco, digo, vos que todo lo puedes, y el pensamiento no puede esconder de ti. Y a su nombre, Dios es soberano, Dios es poderoso, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios es aleluya. Aleluya. Tenemos un Dios que re, ¿amén? Un Dios poderoso, un Dios que está siempre con nosotros. Vamos a decirle, cuéntame, un Dios, ¿a ver? Un Dios que hace maravilla, y es un Dios que está solemne hacen. Un Dios que hace maravilla, y es un Dios que hace muy bien. Gracias. Con él, a su reino, hacia ahí, a su reino, con la luz a la vez, en su voz. Con él, a su reino, a su reino, en su voz. A Dios es el Señor, me llama Jesús, me llama Dios, me llama querido, me llama querido, me llama querido, me llama querido, pero a Dios es el Señor. Amén. 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 Vamos a meter la lectura en la semana de Raquel con el tiempo de lectura bíblica en esta cosa tarde. Aleluya, gloria a ser el nombre del Señor. Rapidito, completamos. Gloria a ser el nombre de nuestro Dios. El Señor le bendiga, hermanos. Vamos a leer en Isaías 14, 24. Y Isaías 14, 25. Con razón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente te haré de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Que levantaré al suicidio en mi tierra y en mi mundo se moviaré. Y su yugo se apartó de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado, sobre toda la tierra y en toda la mano extendida, sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha mandado y quien decidirá que su mano es extendida, quien la hará retroceder. Vamos a darle gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir adelante en nombre de Dios, amén. Hemos venido en esta tarde a darle la gloria a Dios, amén. Vamos a seguir en esta tarde todo. Gloria a Dios, 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 gloria ¡Gracias! 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 ¿Cuánto le da gloria a Él? ¿Cuánto le da gloria a Él? ¿Sabe que Dios es soberano? Dice la Biblia que Dios es absoluto. Dice la Biblia que Dios es inaccesible. ¿Sabe que la Biblia que dice? Dice que Dios es eterno. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios es poderoso? Y que Él existe desde antes la fundación del mundo. Dice la Biblia que Dios es soberano. ¡Gloria! Vamos al tiempo de dar bienvenida a nuestra hermana Filomena. Gloria al Señor. Bueno, Señor, que Dios les diga, ¿sabe? Que Dios les diga. ¡Sí! Que Dios les diga la bienvenida, que Dios les diga, pronocemos, aunque sabemos que ya está en ese lugar, es al Padre, al Espíritu Santo, ¿sabe? ¿Cuántos nos gozamos por eso? Porque ellos están acá, ¿sabe? ¿Le vamos a dar alentina a una de las dos en esta hora? Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios. Y vamos a cantar con una hermosa ofrenda de pan a la iglesia. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, 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 bienvenido Hijo en nuestra cama, gloria de todos somos de iglesia, yo pedí a esta hermana Carla Gómez, pues ya de la piscina, ¿verdad? Estamos de nuevo, gloria al Señor yo pedí a nuestro hermano Pastor y a todas sus familias donde estén, les decimos que el Señor les bendiga bendito Dios, yo pedí a nuestros hermanos líderes de este hermoso día de nuestro hermano Jonathan y ya que en Celaya les decimos que el Señor les bendiga al Señor, Dios bendiga a este hermoso grupo de jóvenes que están acá adelante, ¿cómo le decimos? Bienvenido sea el Señor les bendiga, bendito Dios Dios bendiga a nuestra hermosa secretaria que a mí nos está visualizando Dios bendiga a nuestra hermana Fanny Tres Niños, Dios bendiga a nuestro hermano Uriera a nuestro hermano Laú Palacio, ya se te olvidó Dios bendiga a nuestra hermosa secretaria a nuestra hermana Marisita Carvajal Santo Dios, aleluya que podemos dar una vitamina de Nueva para México acá cuidando como les decimos a todos ellos bienvenido sea y que el Señor les bendiga y sigase gozando en este mundo el lugar ¿cuántos salamos a Dios Cristo, hijo? ¡Sí! ¡Cuántos salamos al Señor! ¡Sí! ¡Aleluya a su nombre, hermano! ¡Sí! Si estamos recomenzando ¡Sí! Si estamos en primera apenas estamos a las siete estamos a las siete nos vamos bendito sea el nombre de ese Señor ¿Qué? ¡Sí! ¿Aleluya a su nombre, hermano? Que dice así lo haré ¿Cuándo se las hace? ¿Ah? ¿Va a dar, hermano? Vamos a aprender como un gran aliento, hermano es que es mentira ¿Sabe que Cristo dice el volverá, hermano? ¡Sí! Será de día será de noche el cantar el regalio nadie lo sabe pero dice el regalio el regalio que es bien a su nombre ¡A su nombre! Así que vamos a cantar esta no más se volverá pero mira yo quiero escuchar su palabra yo quiero escuchar su voz yo quiero escuchar a nadie al Señor yo quiero que todos disfrutemos de la presencia del Señor ¿sabe? que para poder presentar el gozo de nuestro Dios nos debemos de levantar dice la tibia de letra que así mismo que o va que concederá que las percusiones de tu corazón vamos a ver más la tibia aleluya que voy a hacer esto en el pueblo que de esta vida se está que vas a ganar ya nada para hacer no podemos apensar las cosas van de la luz hasta el cual es el Señor que la solución la solución la solución ¡Gracias! 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 Seguimos alabando al Señor Hay una alabanza que se llama Silo Ale Ya lo hemos cantado hermano Pero todavía como que nos falta Aprender también Así que vamos a acabar esa alabanza Para que luego ayude a quedarnos el tiempo especial Bendito sea el nombre de nuestro Dios Aleluya Gloria al Señor Seguimos nuestras malas, amén Aleluya, su nombre A esa palabra, Gloria al Señor Seguimos nuestras malas Señor, pues el ritmo así Hacer toda tu voluntad Amar, a alguien no me sabe Yo me dermame Yo me derrame Por siempre tú, que me voy a llevar. No voy a ser así, si la voz es por mí. A partir de la verdad, tu amor es tu voluntad. Voy a ser así, voy a ser como tú, voy a ser así. En el cielo, te voy a vivir en ti. En el cielo, te voy a ver tu voluntad. Voy a ser así, voy a ser como tú, voy a ser así. En el cielo, te voy a ser así, voy a ser así. ¡Gracias! 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 En el 4 del principio, la palabra de Dios se le dio a la palabra del Padre, al Espíritu Santo de Dios. Pero algunos de vosotros no creen, porque desde el principio Jesús sabía quién es lo que guía, quién es lo que iba a entregar. En el 5 del principio, y agregó, porque eso os digo, que ninguno puede venir a mí, si el Padre no lo sabe. ¿A mí? Gloria a Dios. En esta lección, dices, el Padre no lo concede. Gloria a Dios. Cristo es soberano y nuestro Dios. Y sabemos que Él es soberano y por eso somos sus escogidos y por eso estamos acá. ¿Ve? Gloria al Señor Jesús. Gracias. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 Yo también tengo que encima porque sabemos que el cambio de clima es un lugar de mayor frío a un fraldoso, digamos un lugar, Bien caliente, aunque está la temperatura cambiando allá, pero estamos hermosos, y ya lo saben, estamos siempre... Merecedor de alabanza, ángel que viva a salvarme. Merecedor de alabanza, que siento yo en amor. Y buscándonos un lindaje, a mirar el amor. Merecedor de alabanza, por los siglos de amor. Merecedor de alabanza, ángel que viva a salvarme. 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 ¡Gracias! 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 Nosotros somos menos que quien con el poder ¡Gracias! 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 Los americanos estaban cantando, pero ellos a veces los corrigen con el ingeniero. Nosotros los corrigen con el mayor, porque el americanos decían, se puede, se puede. No la disqueja, se puede, se puede. Se puede. No la disqueja. No la disqueja. No la disqueja. No la disqueja, se puede, se puede. No la disqueja de esta rocciera, no se muestra. No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga No te consagraste, no hay algo que no diga Dios bendiga a todos los que participaron en este hermoso tiempo especial Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor para luego entrar ya a la orientación de la palabra del Señor Juan 42.2, hermano, ¿qué dice? Lo he estado repitiendo acá al rato Juan 42.2 es un versículo bien céntrico después de todo el sufrimiento de Juan ¿Qué dice? Juan 42.2 y de hecho uno de los libros que deberíamos de irnos leyendo y apropiando de todo lo que dice Juan ¿Qué dice, hermano? Yo conozco, dice Juan que todo lo puedes y que mi pensamiento no puedo esconder de ti ¿Cuánto puedes decir esa palabra? Señor, yo conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no puedo esconder de ti Dios es soberano Dios es absoluto Dios es poderoso Yo quiero cantar esa alabanza una vez más para que nuestros hermanos queden con el tiempo dos, tres alabanzas para que nuestro hermano queden con el tiempo del avance Esa alabanza, hermano habla precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy ¿Qué dice Juan Satan? Yo conozco, Señor, que todo lo puedes Yo conozco que todo lo puedes Dicen amén, hermano ¿Cuánto te dicen amén? ¡Aleluya! Dicen amén, hermano Dicen amén, hermano que todo lo puedes Aleluya Dicen amén, hermano Dicen amén, hermano Dicen amén, hermano ¡Muy bien, amén! Streamhe,acji, discuss Jane Y mi roja Dicen amén, hermano Dicen amén, hermano Dicen amén, YOU MI BIEN DICEN amén, hermano Hablaba lo que no es mentira Y oídas Si había oído Más ahora Mis ojos Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora Mis ojos Me rico a tus pies Y me haré Más ahora Mis ojos Te veré Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora Mis ojos Te veré Me rica a tus pies Y me arrepiento Señor Conozco que todo lo puede Conozco que todo lo puede Y en mi pensamiento No lo puedo esconder Hablaba lo que no es mentira Hablaba lo que no entendía Hablaba lo que no entendía Y oídas Te había oído Más ahora Más ahora Más ahora Mis ojos Te veré Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Y tú me enseñarás Y tú me enseñarás Más ahora Mis ojos Te veré Yo te preguntaré Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora Mis ojos Te veré Me rica a tus pies Y me arrepiento Señor, tú eres santo, es tu sol Amor al Señor, amor a la soberanía de Dios Adoramos porque tú eres un Dios eterno Con un arte como tú, amamos tu presencia Tú has llegado a su presencia Con un arte como tú, amamos tu presencia Tú has llegado a su presencia Tú has llegado a su presencia Dios de mi corazón Dios de mi corazón Ahora es tu labia, ahora es tu labia Señor de mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu ex adoración Y mi eternidad Canción Todo mi eternidad Es caudicado por tu amor Eres Dios eterno Sólo tú eres muerto Dios sin compararme Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Él es mi Señor Y salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Dios de mi corazón Él de mi corazón Él de mi salvación Tu gloria y majestad Ahora es tu labia, ahora es tu labia Tod mi eternidad Es caudicado por tu amor Señor de mi corazón Y tu gloria y majestad Y tu gloria y majestad No, hazlo Es caudicado por tu labia Si se no es que al día lo pongas En el trance eterno yo no te desvuelo Y así nos va a dar el rey de tu amor Nunca me separaré en tu gran amor Él es mi Señor, mi Salvador Y eres Dios eterno, solo tú eres tu eterno Dios inconsparable, Él es tu amor Nunca me separaré en tu gran amor Él es mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Y eres Dios eterno, solo tú eres tu eterno Dios inconsparable, Él es tu amor Nunca me separaré en tu gran amor Él es mi Señor, Él es mi Señor Mi Salvador Y eres Dios eterno, solo tú eres tu gran amor Próximo para mí, Él es tu amor Nunca me separaré en tu gran amor Y eres Dios eterno, solo tú eres tu eterno Aleluya 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 Eres mi Señor, mi salvador, eres Dios eterno, solo tú eres nuevo, un signo para el eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador, aleluya, 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 Señor, aleluya. Eres mi Señor, mi salvador, aleluya, 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 aleluya. Señor, mi salvador, aleluya, aleluya, aleluya. Eres mi Señor, mi salvador, aleluya, aleluya. Eres mi Señor, mi salvador, aleluya. Eres mi Señor, mi salvador, aleluya, aleluya. Eres mi Señor, mi salvador, aleluya, aleluya. Eres mi Señor, mi salvador, aleluya. Eres mi Señor, mi salvador, aleluya. y 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 damos gracias a dios por la oportunidad que nos dan en nombre de nuestro pastor Marlon López queremos pedir disculpas porque él no va a estar en este tiempo por razones por trabajos que Dios nuestro Señor le demanda queremos aprovechar este momento que Dios nos da para pedirle a nuestra hermana Brenda Flores Guerrero que se ponga sobre sus pies Gloria al Señor Amados hermanos dice nuestro lema en Job 42 2 yo conozco que todo lo puedes que no hay pensamiento que se esconda de ti Amén Si nos vamos a la palabra del Señor amados hermanos que son las sagradas escrituras desde el principio nosotros encontramos la soberanía la presencia de nuestro Señor nos vamos a Génesis 1 la cuarta palabra de la Biblia dice Dios creó los cielos y la tierra ya ahí estaba Dios Amén en el segundo versículo dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas Dios estaba desde que creó dice Dios creó los cielos y la tierra y su Santo Espíritu se movía sobre la paz de las aguas eso lo dice la palabra del Señor en Génesis 1 1 y 2 y si nos vamos al último libro de la Biblia que es el libro de Apocalipsis nos vamos hermanos al capítulo 22 versículo 20 que dice el que da el testimonio de estas cosas dice ciertamente vejo en breve Amén si ven Señor Jesús ahí podemos notar que la presencia la soberanía de nuestro Dios está a lo largo y ancho de las sagradas escrituras desde el primer libro de la palabra del Señor que es Génesis hasta el último libro de la palabra del Señor que es Apocalipsis Amén Amén vamos a abrir las sagradas escrituras hermanos y hermanos en el libro de Deuteronomio capítulo 32 39 cuando lo tengan se identifica con un Amén glorioso la palabra del Señor dice que Dios es soberano es omnisciente omnipresente y Él está en todo lugar a cada minuto a cada segundo a cada milésima de segundo la presencia del Señor está en nosotros y en todas partes Amén tienen Deuteronomio 32 39 la palabra del Señor se lee honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ve ahora que yo yo soy y no hay más dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano vamos a orar al Señor para que sea nuestro Dios que tome control de esta hora que sea Él quien ponga palabras santificadas en mi boca para que sean palabras de edificación hacia ustedes hermanos amado Dios y buen Padre que estás en el cielo en esta hora Padre nos venimos presentando ante tu divina presencia Señor para que seas tu Padre Celestial quien tome control en esta hora que seas tu Padre con tu Santo Espíritu tomando el control Señor desde los cuatro puntos cardinales Señor de la tierra Padre que te lleve Señor todo espíritu de matradicción Señor todo espíritu de sueño Señor de pereza Señor yo lo declaro fuera en el nombre de Jesucristo Padre pon Señor palabras de que el pide Señor en mi boca Padre Celestial le vengo dando Señor las gracias Señor por la oportunidad que tú das Señor a tu siervo de llevar la palabra Señor a tu iglesia Padre Celestial en esta hora Padre venimos presentando a ti Señor este tiempo Señor mío que tu soberanía Padre se pasee sobre las cuatro esquinas de este templo Señor donde nosotros venimos a darte honra y gloria a ti porque solo tú eres digno Padre Celestial Padre Padre que está ahora en el nombre de Cristo Jesús yo te pido mi Señor que tomes el control de mi vida en el nombre de Cristo doy las gracias a mí y a mí y a su nombre vamos a dice la palabra del Señor ve ahora que yo soy este primer versículo perdón este primer oración este primer anunciado de este versículo de la Biblia nos da a entender y nos viene a recordar de que el único Dios soberano sobre la faz de la tierra sobre el infinito es Jehová Dios amén que no existe Dioses ninguno que esté a la par que esté antes o después de Jehová porque dice la Sagrada Escritura que solamente es Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por eso en Ménesis uno dice Dios creó y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas desde ahí estamos comenzando a entender la soberanía y la sobre el sobre control que Dios tiene sobre nosotros dice la palabra del Señor que cuando Dios toma el control de nuestras vidas nosotros somos somos como personas nuevas ¿verdad? cuando nosotros venimos a los pies de Cristo nosotros nos convertimos en nueva persona por eso bajo la supremacía o bajo la autoridad de Dios nosotros tenemos que ser para Él un templo vivo del Espíritu Santo que es el que mora en nuestros corazones amén la palabra de Dios dice yo soy el que hago morir y yo soy el que hago vivir como muestra de eso dice la palabra del Señor en el libro de Juan de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna dice yo soy el que hago morir y yo soy el que hago vivir Dios en la persona de Jesucristo vino al mundo hecho hombre amén Dios vino a morir y a la misma vez dice la palabra del Señor que al tercer día Él recuperó su vida amén más sin embargo cuando nosotros estamos en los pies del Señor nosotros pasamos pruebas pasamos tentaciones igual como las pasó Cristo mucho nos podemos preguntar por qué Cristo no fue vencido por las tentaciones la respuesta es sencilla fácil y se encuentra aquí en la palabra del Señor porque Cristo era Dios hecho hombre y a Dios no hay nada ni nadie que le pueda atentar no hay nada ni nadie que le pueda desafiar tenemos en nuestro lema dice yo conozco que todo no puede desenfoca la Sagrada Escritura dice que Dios le permitió al diablo que atacara a Job de todas las maneras que él quisiera para demostrarle a Satanás que cuando sus servidores que somos nosotros estamos fielmente creyendo en Cristo no hay nada que nos haga caer que nos haga dudar y que nos haga perder la confianza en nuestro Señor Jesucristo amén leemos las plamas a Cristo amén Santo eres Padre Celestial en Salmos 139 16 la palabra del Señor dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin saltar una de ellas en tres diferentes libros de la Biblia que hemos estudiado hasta el momento vemos la supremacía de Dios vemos la omnipresencia de Dios vemos la soberanía absoluta de nuestro Señor si el salmista dice mi embrión vieron tus ojos en esto el salmista está diciendo tú viste cuando yo me estaba formando tú viste cuando papá y mamá pensando en mí me construyeron amén el salmista aquí dice todas las cosas que pasan en mi vida tú ya las tenías escritas sin saltar ninguna de ellas habemos muchos cuando estamos allá afuera y decimos ¿en qué destino? nosotros fuimos dice la palabra del Señor predestinado para servirle a Jesucristo dice la palabra del Señor a los míos vine y los míos me rechazaron más los que no me vieron y creyeron en mí se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios el día de hoy yo me pregunto o yo me digo a mí mismo bendito sea el Señor que su pueblo le rechazó amén porque si su pueblo le hubiese aceptado nosotros no hubiésemos alcanzado gracia ni misericordia amén porque la palabra del Señor amados hermanos dice que su pueblo Israel ahí vino pero nosotros alcanzamos misericordia por la incredulidad de su pueblo amén en el libro el apóstol Pablo hace mucha referencia a esto que yo les estoy hablando en el libro de Corintios en Galapagos pero en esta tarde amados hermanos el comentario es para que entendamos que los propósitos y los designios de Dios están desde antes que nosotros naciéramos si nos vamos a la Sagrada Escritura tenemos Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hasta que el Nuevo Testamento Cristo toma vida pero no es porque a partir del Nuevo Testamento Cristo existía Cristo existía desde antes de la creación del mundo amén gloria al Señor en el libro del Proverbio 21 1 la palabra del Señor dice como los repartimientos de las salvas así está el corazón del Rey en la mano de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina cuando Satanás comenzó a atentar a Jesucristo lo atentó de muchas maneras le dijo si eres Dios sostenes que el pan se convierta perdón que la piedra se convierta en pan y Cristo le dijo no solo le va a vivir el hombre amén si tan solo le dijo te inclinases te regalaré todo lo que tú estás viendo y cómo salió a regalar si era de Cristo o sea no había necesidad que Cristo se le inclinara para que Cristo lo tuviera si era él el dueño amén entonces dice la palabra del Señor de que si Dios es soberano si Dios es omisiente es omis presente cómo él no puede transformar nuestra vida o cómo él hará para transformar nuestra vida también la palabra del Señor dice que Dios es caballero cuando Dios llega y él toca de la manera como nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón así él comienza a orar en nuestras vidas si le dejamos la puerta medio cerrar de esa manera él va a actuar si le abrimos la puerta como se dice de par en par cuando le estamos pidiendo Señor derrama bendiciones sobre nosotros abre tu ventana de par en par ahí si nosotros le pedimos a Dios abre la ventana de los cielos de par en par cuando le estamos pidiendo bendiciones a él pero cuando se trata de nosotros darle de nuestro corazón siempre dejamos guardado algo en este hombre terrenal amén démosle palmas a Cristo la obra y la gloria es para nuestro Dios en el libro de Isaías 14 la palabra del Señor dice Jehová de los ejércitos juró diciendo Ciertamente Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he indeterminado que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hoyaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de sus hombros este es el consejo que sea que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones porque Jehová de los ejércitos ha determinado y quien lo impedirá y su mano extendida quien la hará retroceder dice el Señor ciertamente se hará de la manera que yo dice Dios que yo lo he decidido que yo lo he pensado que yo lo he determinado porque a nuestro Dios le da la gana de que así sea y nosotros lo podemos ver hermanos y nuestro día de andar cuando andábamos tal vez en otra religión nosotros decíamos tenemos intercesores entre Dios y los hombres al santo no sé qué al santo no sé cuánto ¿verdad? pero más la palabra del Señor dice que único intercesor y mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo ¿amén? ¿amén? y si es Jesucristo significa de que mediador alguno solo nuestro Dios entregarle cuentas solo a nuestro Dios muchas veces a mí me decía hay que irse a confesar yo jamás lo hice no porque tuviera conocimiento de la palabra del Señor sino porque era tan rebelde que ni aún a eso le hacía caso amén pero una vez que vine que Cristo me llamó que Cristo me halló que Cristo me dijo Jonathan este es el día de que vos vas a entregarme tu vida porque recordá que yo vi cuando te formaste yo vi cuando se estaban haciendo esos hojas azules que tenés yo vi cuando se estaban formando ese pelo rojo que tiene amén entonces el mismo dijo ya es tiempo que tú vengas a mí entonces ahí yo me di cuenta de que no hay mediador alguno entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo amén y eso es porque Dios es soberano amén Dios nos da a cada uno de nosotros lo que a Él le place Dios nos da de todas las riquezas que Él tiene nos va repartiendo de parte en parte como nosotros nos vamos disponiendo a nuestro Dios amén Dios es tan soberano que dijo ok voy a mandar a mi Hijo unigénito a la tierra vino Jesucristo y se formó como hombre más dice la palabra del Señor que era 100% hombre y 100% Dios amén Dios usó muchos profetas personas grandes en la palabra del Señor pero era necesaria la formación de Dios en hombre que viniera a la tierra para que nosotros fuéramos redimidos ante Él amén la única manera que nosotros podíamos alcanzar misericordia y redicción a Cristo perdón a Dios era a través de su Dios Jesucristo y es manteniendo la soberanía de Dios porque también la palabra del Señor dice que Dios es celoso amén dice que Él es celoso por eso dice no te harás ni más ni desamenazas mías ni lo que está encima de la tierra ni por debajo de la tierra ni por encima de la tierra porque yo soy dice la palabra del Señor Jehová tú único y gran Dios déjame la palma a Cristo ven gloria al Señor en Isaías 45 dice la palabra del Señor yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te seguiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo que formó la luz y creó las tinieblas que hago que hago la paz y creó la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto muchas veces amados hermanos inclusive en nuestras leyes o nuestros gobernantes que nosotros tenemos por constitución nosotros vamos efectuamos un voto y así se elige el presidente entonces dice el pueblo nosotros elegimos al presidente y eso no es así de la manera que lo queramos ver nuestras autoridades y eso lo podemos ver en el libro de Reyes nuestras autoridades son puestas por Dios aquí no hay punto alguno que es el que hace que un presidente o que un diputado gane se da bajo la absoluta voluntad de nuestro Dios amén así que olvidémonos que si yo soy de un partido o de otro porque otro llegó a ser gobernante al poder eso no existe amén nuestras leyes nuestros gobernantes están porque Dios así lo ha decidido en Jeremías 10 conozco Jehová que hombre no es el señor de su camino ni de él que camina es el ordenar de sus pasos castígame oh Jehová más con juicio no con tu furor para que no me aliquides que palabra más grande más hermosa más fuerte la que Jeremías dice aquí señor castígame él está aceptando a Dios de que le falló así que en cuanto le dice castígame pero no con tu furor pero no molesto nosotros como padres muchas veces cometemos el error de castigar a nuestros hijos cuando estamos molestos y no es la manera correcta ¿por qué? porque podemos pegarle de la manera equivocada en el libro de proverbios la palabra del señor nos manda la manera como nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos cuando ellos nos han causado algún problema o alguna desilusión como padres imagínense como se siente Dios cada vez que nosotros le fallamos como se siente nuestro señor cada vez que estamos en la iglesia y no estamos retando todo nuestro corazón a él no nos olvidemos que la soberanía de Dios está aquí en este lugar él está viendo no los rostros de nuestros hermanos adorados sino está viendo nuestro corazón y él sabe qué corazón está dispuesto a escuchar palabras de él en esta noche y qué corazón está solamente por cubrir un espacio amén démosle a nuestro Dios el tiempo aunque sea pequeño pero no un tiempo de cantidad sino que sea un tiempo de calidad para el Señor amén nuestro Dios bíblicamente estuvo en la tierra 33 años muchos de nosotros ya llevamos un mal de esa edad en la tierra en 33 años Dios hizo lo que nosotros no hemos hecho en mi persona en 36 años en otros en 38 40 ¿verdad? en 33 años Cristo vino a salvar al mundo de todos sus pecados amén porque no siendo pecador dice la palabra el Señor cargó con los pecados amén eso lo hizo en edad terrenal en 33 años más dice la palabra del Señor que su ministerio fue solamente de 3 años o sea que en 3 años Cristo hizo lo que nosotros no hemos podido hacer en todo el tiempo que Cristo nos ha dado de vida dice la palabra castígame oh Jehová más con juicio no con tu furor para que no me aliquides aquí aquí Jeremías él está aceptando ante Dios de que de la manera que él pecó ante él él se merecía de que Dios lo matara más sin embargo le dice Señor oh castígame pero no molesta castígame con el amor de Padre que tú sabes castigarme porque nuestro Dios es un padre es un padre dice la palabra del Señor de amor gloria al Señor y quien vive y a su nombre gloria al Señor en Ezequiel 17 23 dice en el monte más alto de Israel lo plantaré y alzará sus ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitará debajo de él todas las aves de toda especie y a la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime levanté el árbol bajo hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco yo Jehová lo he dicho y lo haré porque yo así lo he decidido amén como podemos ver hermanos estudiamos siete libros versículos de siete diferentes libros de la Biblia y ahí nosotros podemos ver que está presente la supremacía de Dios ahí podemos notar como Dios a lo largo de las escrituras él se da a entender como un ser soberano la Biblia no la escribió un solo hombre fueron muchos inspirados dice la palabra del Señor por el Espíritu entonces que le decía el Espíritu en una parte en cualquier parte de la Biblia tú me vas a decir o tú vas a dar entender que yo soy el que soy como le preguntó Moisés cuando habló con Dios y le dijo me van a preguntar cuál es tu nombre y Dios le respondió tú solo diles que yo soy el que soy vamos a ponernos en pie a los hermanos vamos a orarle al Señor con todo nuestro corazón vamos a orarle reconociendo que él es grande que él es soberano reconociendo en esta noche de que si en algún momento nosotros hemos puesto a duda la supremacía de Dios que si en algún momento nosotros hemos dudado de su presencia que si en algún momento nosotros hemos dicho por qué Dios no me escucha o por qué Dios no está aquí cuando yo lo necesito no es que él no esté amén sino de que como él es soberano él es absoluto Dios no tiene a nadie que le diga vos vas a hacer esto entonces él es perfecto en su tiempo dice la palabra del Señor y las cosas vienen en el tiempo de Dios y no en el tiempo que nosotros lo estamos pidiendo también tenemos que ver mucho nuestra manera de pedir muchas veces hacemos oraciones tan cortas que no traspasan ni siquiera el techo de nuestros cuartos y queremos que nuestro Dios así nos escuche no es que él no esté escuchando amén porque él escucha dice la palabra del Señor nuestros pensamientos no es necesario que nosotros hablemos para que él sepa lo que estamos pensando inclusive él sabe lo que yo voy a pensar dentro de 10 minutos amén pero a él le gusta o le hace sentir cómodo que nosotros seamos unos oradores en espíritu y en verdad vamos a darle gracias a nuestro Dios Padre Celestial en esta hora Señor te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias Señor porque sabemos que tú eres un ser omnisiente Señor mi presente que tu divina presencia Señor está en cada uno Señor de los lugares de la paz de la tierra de los aires Señor de las profundidades de los océanos Señor sabemos Señor que sobre todas las cosas tu presencia está Padre mío en lo más profundo en nuestro corazón Señor te pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús que nos haga Señor entender que nos hablas estos ojos Señor que nos llene Señor de tu entendimiento para que nosotros podamos Señor discernir cada una de tus palabras Señor que nosotros podamos comprender cada una Señor de las palabras que tú nos quieres sentar a entender Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús Señor nosotros venimos reconociendo ante ti Padre Celestial que tú eres un Señor un Dios soberano pero sobre todo que tú eres un Dios de amor Señor que tú estás presto Padre a escuchar cada una Señor de nuestras oraciones cuando van Señor con un corazón humilde Señor cuando van con un corazón sincero Padre Celestial hacia ti Señor mío te damos gracias Señor porque tú nos escogiste Padre Santo bendito te damos gracias porque tú nos escogiste de todo el mundo Señor tú nos has escogido a nosotros para que seamos tus fieles siervos Señor para que seamos Señor tu pueblo Padre para que seamos Señor tus hijos porque tú nos has adoptado como hijos a través del derramamiento de sangre de tu Hijo Jesucristo Padre Celestial usa Señor a cada uno de nosotros usa Señor a cada uno de tus hijos Padre para que lleve Señor las buenas nuevas de salvación a cada alma a cada persona a cada lugar a cada recono en tu querida mujer agua Señor donde hace falta tu palabra donde no hay quien lleve la palabra tuya tu palabra Señor que es salvación de la misericordia todo poderoso y fue que oiga el Señor hermano de tu ábrete con el corazón y ponga su corazón en la baje a re decirte a glorificar su nombre que hasta ahora pase bendito y gracias Señor en el nombre de Cristo por un de am am bendito doce alá vale al 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 señor al al Señor al al hermano declare con su boca que Dios es soberano declare con su boca que Dios es soberano en su alma que Dios es soberano en su corazón que Dios es soberano en su hogar Que Dios soberano a tu familia, que Dios soberano a sus hijos, que la soberanía de Dios está en toda tu casa, en toda tu familia, pero no está. Alabado sea tu Señor, y santo, alabado sea el Padre de la Iglesia. Y los todos, el amor es la presencia del Señor, y el amor es la presencia. Dígase, Señora, aquí estoy, y dígase, Señora, aquí estoy, estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a servirte como si hubiera. Dígase, Dígase, Señor, perdóname tus pecados, Señor, reconozco que sin ti yo nada soy, Señor, reconozco que sin ti yo nada soy. Dígase, Señor, que soy bueno a su divina presencia, es el que llena su vida, es el que llena su alma. Dígase, Señor, que con solo su presencia, nosotros somos felices, que nosotros somos felices de saber que cuando juramos, que cuando apartamos de este lugar, vamos a tener un encuentro, vamos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo viene, estamos confiados, y que iremos con Él a la casa de nuestro Padre Celestial. Dígase, Señor, que nos contiene. Dígase, Señor, que nos contiene. Dígase, Señor, que nos contiene. Le damos, Señor, toda la honra, Señor, toda la gloria, así que a ti, padre, que tú eres grande, que tú eres un ser soberano, Señor. Gracias, Señor, te amo a ti. Gracias, Señor, te amo a ti. Gracias, Señor, te amo a ti. Gracias, Señor, te amo a ti por habernos, Señor, acogido como tus hijos. Ore ya, Señor. Ponga su familia en manos del Señor. Ponga su negocio en manos de nuestro Dios. Ponga su trabajo en manos de nuestro Dios. Vamos a poner esta semana que viene en las manos de nuestro Señor y vamos a decirle, amantísimo Padre, presentamos esta semana, Señor, que viene, que sea tu santa voluntad, Padre mío. Que la podamos culminar, Señor. Bendice, Señor, los negocios de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, los trabajos de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, el colegio, la universidad. Bendice, Señor, todo para el celestial, absolutamente todo. Bendice, Señor, todo para el cielo. Bendice, Señor, losgregios. Bendice, Señor, losู่ de cada uno. Bendice, Señor, el colegio, la universidad. Sí, Señor, gracioso, grande eres tuyo, Señor, grande y poderoso, eres tu Padre, es el alcalde. Te adoramos, Señor, te adoramos y te merecimos, Jesús, sí, Señor, Jesús. Señor, te adoramos, Señor, miserables y te manejo, Dios, Jesús, sí, Dios, Dios, tome tu amor, ¡Gracias a Dios, Señor, te amas, que vamos a cruzar, gracias, Padre celestial, Cristo y gracias a ti, de Salvo a Dios, decir, gracias a Dios, Señor, Señor, Dios, Gracias, Señor. Jesús, lo que harás en ti, en ti, gracias a Dios. Jesús, lo que harás en ti, gracias a Dios. Jesús, lo que harás en ti, gracias a Dios. Jesús, lo que harás en ti, gracias a Dios. Gracias, Señor. Para, tomen asiento, para pedirle a nuestra hermana prenda flores. Gloria a ti, Señor. Nuestra hermana es la primera vez que nos visita. En el nombre de Jesús queremos darle la bienvenida. ¿Cómo le dice la iglesia a nuestra hermana? Siento, hermana, bienvenida. Esta es su casa, la casa del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano, al hijo de la hermana Anita. También a mi hermano. Que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde, que nuestro corazón el día de hoy llevemos presente que nuestro Dios estará con nosotros desde el principio hasta el fin de nuestras vidas. Amén. Amén. Que Dios me la guarde, que Dios me la bendiga y nuestro hermano que percibe. Aleluya, que Dios me la bendiga y nuestro hermano que percibe. Me gozaré, me gozaré a mi mamá, cuando se quieren gozar en el Señor, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, aleluya, aleluya. Mением drawé, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Congressional, y a su nombre, y a su nombre, aleluya, 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 aleluya. que sueñan. Mi boca llena de risa, mis años de alabanza. Y entonces, sin granas naciones, grandes cosas, a veces Dios. Mi boca llena de risa, mis años de alabanza. Y entonces, sin granas naciones, grandes cosas, ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré. Me ha llevado todo mi control, me ha hecho al niño. Cuando el Señor hiciera el poder de la cautividad, Señor, 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 hiciera el poder de la cautividad, Gracias te damos, Dios, por esta hermosa ofrenda, bendice las manos, bendice las finanzas, Dios. Muchifrita esta ofrenda, tú sabes el propósito especial, en el nombre del Padre, Señor, en el nombre del Hijo y del nombre del Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Gloria al Señor, bien como se va haciendo, vamos a ver bien con los anuncios. Gloria al Señor, bendita. Gloria al Señor, que se le bendiga, amén. Que se le bendiga, amén. Hoy es para invitar a todos los grupos de Nueva de Canagua, que estaremos en nuestra escuela de enseñanza a partir de las seis y media justo en la casa de la Daniela Lindo, amén. Allí estaremos el día martes. Igual invitación para la iglesia. Si usted tiene deseo y seguir estudiando, pues ahí le esperamos. Estamos estudiando el discipulado oficial número uno, ¿ve? Así que hermanos, desde ya le decimos bienvenido. Que se le bendiga. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga para el día miércoles de enseñanza. Esperamos que todos estén aquí, ¿verdad? orando y glorificando el nombre del Señor. Allá están los programas y están los programas de los obreros de altar, ¿verdad? Esperando de que todos estemos aquí en el altar, orando. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. 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 en Gécesis, 22, 23 a 18. Bienvenida a nuestra hermana Pertamina Manzanar. Tiempo de especiales, nuestra hermana Deysia, Tola. Tiempo de la reflexión de tu pantón. Laura Plena, nuestra hermana Roma Rivas. Y él, nuestra hermana Celia Manzanar y nuestra hermana Marlon Cruz. Cervidores, nuestra hermana Geria Vendano, nuestra hermana María Carvajal y nuestra hermana Isa Mabrigo. Gracias a ustedes. Gloria a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo. Mi anuncio es para el día jueves. Amén. El día jueves, la iglesia de Dios de la profecía y el amor que el pintor lo están haciendo la cordial invitación. Amén. A nuestro pastor, pero dice, junto con su congregación. Entonces, todo aquel hermano que desee ir, hay que estar llorando al Señor para que él bendiga nuestra finanza. Y a partir de las cinco y media de la tarde, pues nosotros haremos un punto de reunión acá en la iglesia para irse a compartir, amén, con los hermanos de Jorge Dignitrón donde el pastor era nuestra hermana Yulis Mena. Nosotros debemos de apoyar porque a veces cuando nosotros invitamos a estas iglesias, ellos también hacen el sacrificio de vivir. ¿Por qué? porque ellos quieren tener unidad como hermanos, amén. Porque todos somos hermanos, puede ser allá un millón de la profecía, Jorge Dignitrón, claro lo decimos nosotros, pero no, todos somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, el día jueves 13 a las cinco y media le hacemos cordial invitación a todos, amén. Jóvenes, dama, caballeros, no se quede porque es Misiones Nacional en que ellos están en campaña y les debemos de apoyar, amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga y el Señor bendiga nuestras finanzas esta semana para que así podamos, ¿verdad? Quirnos acompañar y irnos a gozar sobre todo con el Rey de Rey y el Señor de Señor, amén. Gloria a Dios. Se lo bendiga hermanos, se lo bendiga, se lo bendiga, ya su nombre, ya su nombre, ya su nombre. Cuando pasar aquí hermanos es para invitarlo que mañana seguimos de fiesta. El hermano Hernández, el pastor de jóvenes y el ministerio de enseñanza del domingo lo pasamos, lo invitamos para el día de mañana ayudo congregacional, ayudo congregacional el día de mañana a las nueve de la mañana. allá está el programa, ya tiene casi una semana estaría el programa, ya saben los que van a participar, fíjese para que usted venga y le sirve al Señor. También quiero invitarlo, aprovechar que están todos aquí, para invitarlo para el próximo sábado, ayudo congregacional también, ayudo congregacional el ministerio de enseñanza del domingo los invita, que es el próximo sábado a las nueve de la mañana también, tenemos ayudo congregacional y también los invito para el próximo domingo a las nueve de la mañana la escuela de enseñanza, hermano. La escuela de enseñanza, no se la pierda, hermano, no se la pierda. Yo, llevamos control ahí de todos los hermanos que están asistiendo a la escuela dominical y en lo que no tienen, pero estamos orando para que Dios lo motive, para que Dios le dé deseo y amor de aprender, de aprender de la palabra, porque aquí no venimos a aprender otra cosa más que de la palabra y que Dios nos ayude a quitarnos ciertas cosas que tenemos en nuestro corazón porque es el único Dios que nos puede cambiar, nadie más nos puede cambiar. Entonces, los invitamos para el día de mañana a las nueve el punto de la mañana. A las nueve el punto de la mañana le pedimos oraciones. Usted sabe que ese ayudo congregacional es por la campaña, por la media de mi vida que vamos a tener el 22 de agosto. No se la pierden, hermano. Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Estamos la gente bien apretada este mes, 28, 26, porque estamos en la campaña. Seguimos en una campaña de música, así que seguimos orando por todos los programas. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a ser despedidos. Saludes, hermanos, Dios te bendiga, hermanos, esperamos el día de mañana y que el Señor te lleve conmigo. Aleluya.